Cuando te duela México estando lejos Hincado en otra tierra de sol a sol Esquiva los cuchillos que da el recuerdo Y trágate esa lágrima que da el dolor Cuando te duela México pensando a solas Cuando aprieten tus manos lo que no está Borra de ese rosario que son las horas La pena de la ausencia que duele más Cuando te duela México si alguno canta Canta con las olas en tu emoción Que México se suba a tu garganta Y llore de alegría tu corazón Cuando te duela México pon más ternura En dar a lo que siembras todo tu amor Que el pan es uno solo en cualquier tierra Y se sube a los labios igual que Dios Cuando vuelvas a México estoy segura Que sin pecar de ingrato te hace de quedar La patria es una sola como la vida Y es más patria contigo al regresar Y es más patria contigo al regresar Cuando vuelvas a México Cuando te duela México Y es más patria contigo al regresar La patria es un engajismo La patria es una sola como la Goodness Y es más patria contra laiance